Esto que traigo aquí no es un discurso, no es un discurso, no señor, estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía, de esas cosas que se escriben y se dicen secretos para que el enemigo no lo sepa, no, aquí las tenemos, no las decimos para que el enemigo no sepa, el enemigo realmente nos importa un bled, y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos produce en profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza, bienvenida sea la pena, si sabemos convertir la vergüenza en fuerza, si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo, si sabemos convertir la vergüenza en dignidad, si sabemos convertir la vergüenza en moral.